En las pequeñas comunidades rurales de nuestro país, la educación de los niños y niñas requiere de excomo tú. Si terminaste el bachillerato o la secundaria y tienes entre 15 y 24 años, participa como instructor comunitario. El CONAFE te apoya para que continúes tus estudios. Tú puedes hoy mejorar el mañana. Mayores informes en la delegación CONAFE de tu estado. Consejo Nacional de Fomento Educativo. Secretaría de Educación Pública. ¡Gracias!